Alicante ya ha presentado su revista de Semana Santa entre sus más de 180 páginas históricas con contenido de todo tipo relacionado con la cuaresma. Quienes adquieran la revista podrán descubrir entre otras muchas cosas 11 artículos de contenidos variados entre los que se encuentra el patrimonio, la historia, las tradiciones, la gastronomía, la música y la literatura inspirada en una de las festividades más importantes de la ciudad. La revista sobre la Semana Santa en el libro oficial de esta Semana Santa, en el año 2023, con artículos que muchas veces cuando por ahí hablas de temas y comentas detalles, circunstancias, datos históricos, todo eso sale de leer toda la literatura que se genera alrededor de todas nuestras fiestas, en este caso concreto de nuestra Semana Santa. Y entonces es cuando uno aprecia realmente la riqueza del patrimonio cultural de los alicantinos. De nuevo, artículos muy sorprendentes que llaman muchísimo la atención y que llaman a la lectura obligada, no, que se van a la santa, es devoción, devoción religiosa, pero también tiene muchas otras dimensiones y eso es lo que da su grandeza para poder acoger a todo aquel que quiera y sepa apreciar lo que es nuestro patrimonio, lo que es nuestra cultura, lo que son nuestras tradiciones. La portada de la publicación ha sido realizada por David Hernández y se han impreso un total de 350 ejemplares, del que es el número 25 en la segunda época. En estas páginas, como ha destacado el alcalde de la ciudad, se muestran las colaboraciones de la sociedad en la Semana Santa de Alicante, dotándolas así, de identidad propia.